...de amor de si no estás, me muero y no puedo esperar, necesito tener... ¡No! ¡Me besaste! ¿Qué te pasa? Por supuesto que te besé, hicieron lo que querías vos, y por eso armaste todo. Escuchame, vos sos muy ingenua, chiquita. ¿Ingenua? Como las pelotas. Así, qué boquita que tenés. Sí, boquita, boquita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, a mí no me digas... ¡Soltame! 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 No me digas engrupido porque tengo como... No, no, engrupido, engrupido, engrupido. Tenés mucho cuidado. ¿Qué pasa? Está buenísima la fiesta. Lo lamentamos, ya nos vamos. ¿No? ¿Por qué? Si está bárbaro. ¿Qué te pasa, eh? A mí no me vas a dejar. Ah, no, ¿cómo que? Tenés mucho cuidado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque te... ¿Qué haces vos? Patrón, ¿cómo te vas? ¿Qué haces acá? Un segundito, voy a hablar por eso, un segundito. Pero discúlpeme, seguida ven. ¡A regreso! Ya no tengo más sueños. Qué linda estuvo la fiestita, ¿no? Te puedo dejar de huchar con la fiestita, todo el camino, venís hinchando con la fiestita. ¿Vos qué? ¿Sabés qué? Me arruinaste la noche. Sos una malvada, ¿ves? Me arruinaste la noche. Yo, yo, te arruiné la noche, vos, yo. Sí. ¿Y vos qué hiciste? ¿Que me engañaste y me mentiste? ¿Yo? Me engañaste, me mentiste, me dijiste que me llevaban a hacer la baila. ¡Basta! Y no te metas porque es una cosa entre ella y yo. ¡Cortá la roca! Te voy a matar, niña, te voy a matar como se te ocurre llevarme a su lugar a engañar. Te voy a asesinar, loca. Ay, pero perdóname, mire, de verdad, en serio. Yo te juro que me siento muy mal, no te enojes conmigo. Fue una idea de Bobby, ¿entendés? Si Bobby es un tarado, y vos sos más tarado que Bobby por hacerle caso. No, tarado no, Bobby es bobo. ¡Basta, basta! Está bien, es un chiste. De verdad, te juro, yo pensé que vos me ibas a pasar bien, por eso lo hizo. Bien, bien, con ese cangrejo, bien. Cangrejo, cangrejo. A ver, decime a mí que, aunque sea, no te gusta esto, un poquitito... Un corno me gusta, un corno me gusta. Métételo en la cabeza, no me gusta. Es un idiota, es un agrandado, es un oxigenado imbécil. Ah, ¿ves, ves, ves cómo te pones? Te gusta. Te gusta. Te juro que no sé cómo vas a hacer. Nos van a echar a todos, chicos. No, ¿qué van a echar? Si es más bueno que el pan lactal. No, el patrón, es bueno. ¿Qué haces acá todavía? Te dije que no te quiero en mi casa. No se preocupe, patrón. Mañana en la mañana yo misma voy a hablar con su abuela. Sí. No me hace ninguna gracia estar en un lugar donde el dueño es un maniático. Yo no soy un maniático. No, no es un maniático, ¿no es un maniático? No. ¿Y cómo se lo llama? Un chabón que organiza todo para levantarse una minita y después hace el inocente. Yo no organizé nada. Ah, no. Bobby, Bobby no es su amigo, es su cómplice. Mira, quédate muy tranquila porque el que va a hablar con mi abuela a primera hora mañana soy yo. Me voy, adiós. ¿Se va o no se va? Sí, me voy. Bueno, la puerta queda para el otro lado. ¿Por qué no le evitas un disgusto a mi abuela y te vas vos solita esta noche? Míramelo a los hermanitos macanas. La rubia me quiere echar y ahora el oxigenado también. Vicky. Vos también como el tarado de tu amigo. No me llamo Vicky, me llamo Victoria. Perdóname, Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Parece que me pasa algo? Y me parece a mí, no sé, estás agresiva. ¿Qué te pasa? Qué linda me la hiciste, ¿eh? ¿Qué te hice? ¿Cómo que me hiciste? Te peleaste con mi amiga. Ah, bueno, barba. Si algo me encanta de una mujer es la discreción. ¿Qué hizo? ¿Vino corriendo acá, hecho un mar de lágrimas, a contarte todo? No, no, te equivocás. Andrea no vino a contarme nada. Yo la vi muy mal y por eso te lo digo. No me importa. Ah, no te importa. No, no me importa y se acabó. Es tu novia. No es mi novia, era mi novia. Bueno, no te voy a mandar y no me dices. Bueno, no te sé qué decir. Sí, me dices. Pero tantas cosas que me parecen a mí, que sonís. ¿Y vos? Vos. Bueno, los dejo solos. Gracias, Vicky. ¿Y vos, Victoria? ¿Qué? Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar vos y yo, ya te lo dije. Pero es que estás equivocado, yo no te engañé. No me importa si me engañaste o no, Andrea. Esto se terminó. ¿Yo puedo saber a qué fui a tu departamento hoy? Sí, a verme. Sí, a verte, pero no para lo que vos pensás. Fui a verte para terminar. ¿Ok? Así que te agradezco muchísimo la verdad que me sacaste un trabajo de encima. ¿Qué? ¿Para terminar? ¿Qué me están diciendo? Fui a terminar porque me enamoré de otra mujer. ¿Está? No te creo. Bueno, no me creas. Es lo que quieras. Yo sé muy bien que vos estás enamorado de mí. Lo siento. Te equivocás. Pero no seas chiquilín, por favor. ¿Qué estás diciendo? No, sí, justamente. Como soy un chiquilín, me enamoré de una chiquilina. ¿Qué querés que te diga? Es una chica muchísimo menor que yo que me parte la cabeza. Fíjate vos. Ah, sí, mirá vos. A ver, ¿cuál es esa chiquilina? ¿La conozco? ¿Te querés reír si la conocés? ¿Querés ver? Es ella. Milagros te presento a Andrea. Milagros es mi novia. ¿Cómo? Aflojando con el vino que el asado todavía no empezó. ¿De qué corno estás hablando? Soltá. ¿De qué cornos estás hablando vos? De lo que les estoy diciendo, ¿eh? Milagros es mi novia. No, no, eso no. Pero esto es una mentira. Pero es que no hay que tener más. Mi amor, no tenemos que ocultarnos más. Esta es tirusa ordinaria. ¿Sabés qué te ha pasado? No nos tenemos que ocultar más. Juraría que no sé bien lo que quiero.